Hola amigos de Música de Hoy Costa Rica, yo soy Karina Fernández y hoy tengo el placer de tener a tres talentosísimas mujeres en la industria musical de Costa Rica, ellas son Priscila, Natasha y Diane y vamos a estar conversando con ellas un poquito acerca de la trayectoria que tienen en la música. ¿Qué papel juega el autocuidado en la vida de ustedes? Para mantenernos saludables, muchas veces para ninguna tarima no es fácil, estar moviéndose y aguantar todo un chivo grande por lo menos de dos horas, he tenido chivos de cuatro horas y media sin parar y es una hora súper complicada y después que la prueba es unido y que usted tiene que salir para un lado y que salir como con toda la energía y estar como si no hubiera pasado nada, no es una hora fácil, entonces creo que es una cuestión de amor propio y de también amor hacia la gente que lo está viendo uno y está yendo a ver sus conciertos porque de repente la música puede ser chivísima pero usted ve a alguien que simplemente está ahí estático y de repente no se entrega de la misma manera, entonces no hay nada más rico que simplemente agarrar el público y hacernos así, todos, tanto banda como público, hacernos un solo puñito y disfrutar todos. Bueno, en mi caso yo pienso que está como la parte que uno hace para uno y la parte como dice Pri, que también uno proyecta o la imagen que uno quiere proyectar hacia los demás. Yo soy del área de salud, no solo de medicina holística y terapia física sino de la parte dermatofuncional, entonces mi trabajo sí o sí, no puedo llegar hecha leña ni físicamente, energéticamente sí, no puedo llegar toda cansada, pero en la música creo que sí es importante realmente como cuidarnos por eso, ¿verdad? De la proyección de la energía, de la proyección del mensaje, tener esa fuerza para poder transmitir requiere que tengamos condición física, como bien dijo Pri, o sea, uno no aguanta un chivo de hora y media, dos horas, menos cuatro como dijo ella, si no hace un poquito de puerto y si no se alimenta bien, además recordemos como las tres somos cantantes y nuestro instrumento es el cuerpo, ¿verdad? Realmente en la vida diaria, ¿verdad? Más allá del ámbito donde nosotros nos movemos, realmente el autocuidado debe ser algo que sea prioritario en la vida de la gente, cuesta mucho en justamente lo que decía antes, en el mundo actual donde ocupamos ser productivos, ¿verdad? Todo es al minuto, todo es al instante y queremos todo ya, ¿verdad? Y todo bueno, todo ya, todo bueno, rápido, fácil y realmente cuidarse es un proceso, no es una cosa que venga de la noche a la mañana donde uno necesita encontrar herramientas y mecanismos para hacerse un poco más disciplinado, para encontrar lo que mejor le hace bien, para ser honesto y transparente consigo mismo, para seguir su intuición, para escuchar las señales del cuerpo, creo que es una cosa muy profunda, ¿verdad? Del cuerpo y de la mente. Gracias. 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 Gracias.